que tal amigos de youtube el día de hoy venemos aquí a los camotes del cerro miren pura tierra colorada aquí venemos a los camotes del cerro, aquí traemos la lanza y vamos a ver a ver si podemos sacar algo bueno amigos como podemos ver estas son las matas de camote del cerro ahorita vamos a sacarlo algunos para que vean como podemos ver aquí ya tenemos una mata de camote aquí tenemos otra y acá tenemos otra mata ya ubicada ahorita vamos a empezar a escarbar amigos miren amigos del youtube como podemos ver hoy se ve el camote y miren así que es una friega hay que hacer un buen pozo para poderlo sacar ese ahí está y ahí está otro y aquí esta otra mata ahorita vamos a hacer la lucha de sacar eso miren nomás que chulada puro camote de cerro me gusta hacer travieso miren lo que luego se trata de hacer videos para que ustedes miren y les vamos a mostrar ya sacamos los que estaban ahí y al parecer ahí está otro ya sacamos los que estaban ahí y al parecer ahí está otro miren ahorita lo vamos a sacar bueno amigos como podemos ver ya acabamos la sacamos la sacada de camote ya estuvo ya nos vamos a ir estos camotes los saqué de una sola mata miren puro camote de cerro esto no está fácil eh esta pelada les digo que si les saqué como unos 2 kilos puro camote de cerro miren una chulada ahí está eh quiero una buena limpiadita y a cocerlos puro camote de cerro amigos estos los saqué una mata unos 2 kilos de camote estos fueron los camotes que sacamos miren son como 5 o 6 kilos en total son varios es una friega eh no está nada fácil que no quiera creer que la tore aquí estamos amigos sigan suscribiendo a nuestro canal que es trabajo de campo y tenemos la bolsona y y yo ya ya y ya ya Gracias.